Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que llevéis muy bien la semana, el fin de semana está ya casi ahí, así que a disfrutarlo. Y os preguntaréis qué os traigo en esta ocasión, pues os traigo el tutorial del retrato que subí hace un par de días, el retrato con la tinción más rosada. Y quería hacerlo aquí, porque es uno de mis lugares favoritos, tiene una arquitectura minimalista, pero a la vez es bonita, el sonido del agua, la naturaleza, así que con el portátil, un poquito de ganas, me he puesto aquí a enseñaros. Quiero dejar varias cosas claras antes de empezar el tutorial. Una es que la versión que manejo de Lightroom es la última, por lo que hay algunas pestañas o algunos sliders que no tendréis, pero eso no es ningún problema, ya que podréis usar otros o otros módulos, es decir, no hay nada que no se pueda hacer con otras versiones. Pero si me veis usar algo que no tenéis, no os preocupéis. Segundo, lo voy a hacer en Lightroom, que es donde creo personalmente que los ajustes de color se hacen de forma más productiva, puedes ver mejor la imagen, pero si tú usas Photoshop sabrás que es bastante parecido y no hay ningún problema de pasar un conocimiento de un lado al otro. Y tercero y más importante, quiero deciros que este ajuste o este preset, como preferáis llamarlo, es algo que yo denomino o categorizo como salvamiento de fotos. Es decir, esta foto era un descarte en la cámara y me gustaba, es decir, me gustaba cómo se transmitía, la sonrisa, la exposición, pero la exposición no era del todo correcta. Entonces me decidí a jugar todo lo posible con los ajustes hasta sacarla. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenéis una foto normal, muy bien expuesta, el preset que os voy a dejar luego en la descripción, ahí abajito, vais a tener que ajustarlo realmente a vuestra fotografía. Tendréis que bajar un poco la exposición, quizás los blancos también un poco, pero vamos, que lo que quiero es enseñaros cómo conseguir de una foto en color con una exposición muy pobre y quizás unas tonalidades bastante neutras, conseguir algo que muy a mi sorpresa ha tenido más éxito de lo esperado. Así que nada, vamos a ponernos con Lightroom, vamos a sacarle partidito y espero que aprendáis mucho, ¿vale? Pues ya estamos en Lightroom con la foto abierta y he elegido esta por el contraste que tenemos entre el lado izquierdo de la cara con el lado derecho. Como veis hay una claridad muy prominente aquí y una oscuridad que prácticamente no deja ver ningún detalle del ojo. Aquí tenemos ya la retocada y sigue manteniéndose ese contraste, pero sí se mezcla mucho mejor un lado con el otro. Se consigue dar ese carisma, ese toque tan, no misterioso, pero sí un poco místico, encantador, se podríamos decir. Así que vamos a empezar con ello, veréis que es muy sencillo. Y lo que os explicaba, esta foto es un descarte, es algo que yo no elegiría personalmente, pero gracias a ese ajuste sí podemos llegar a seleccionarla para publicarla en una galería, en una sección de retratos, incluso en alguna fotografía de revista. ¿Qué pasos vamos a hacer? Pues vamos a ir módulo por módulo, viendo por qué se usan las cosas, cómo lo he usado y por qué. Así podéis entender más o menos el sentido del ajuste. Lo primero es venir aquí arriba y presionar blanco y negro. Tenemos un blanco y negro, común y corriente, no es nada especial, entonces tenemos que hacer unos cuantos cambios. Generalmente nos vendríamos aquí a la pestaña de exposición y empezaríamos a moverlo, pero como veis enseguida se va al fondo aquí, esto se queda sobreexpuesto, se quema, así que la exposición no nos sirve. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero vamos a las sombras, cogemos las sombras y la ajustamos hasta un nivel bastante alto, digamos sobre el 60, yo lo dejaría sobre el 61, 62, más o menos por ahí. Como veis hemos recuperado todo ese detalle, pero no ha pasado nada con este lado de la cara. Ahora, siguiendo, pues iríamos a los blancos y los negros. Cogemos el blanco y lo deslizaríamos, pues yo también diría que bastante alto, sobre la mitad de la curva. Yo creo que ahí me paso, yo creo que se quema en el lado del pómulo, así que vamos a bajar un poquito. Quizá 48, está bastante bien, 46, algo así lo dejaría. Si pulso la Y, me sale la original aquí y no me sale la otra, entonces en esta ocasión no nos sirve. Pero con Y sí podréis ver vuestra original sin el retoque previo. Entonces, ahora vamos a mover los luces negros y aquí no jugaría tan fuerte, no iría a la mitad de la sección, porque entonces, como veis, se va a quedar bastante igualado, no gana ningún tipo de interés. Entonces, vamos a bajar bastante, vamos a dejarlo, pues quizá a la mitad de la sombra, algo 30, quizá un poquito menos, quizá 29. Vamos ahí al 29, y está bastante bien considerando lo que teníamos antes, que era bastante oscuro y sin ningún tipo de atractivo. ¿Qué hacemos lo siguiente? Los mágicos, mágicos highlights, las luces altas. Esto es algo con lo que es importante jugar, porque si veis, si los quito enteros, la piel se queda muy pobre, parece muy vieja, muy quemada, y si los subo mucho, pasa lo mismo, lo quemamos. Así que vamos a poner un poquito de énfasis, pero sin pasarnos. Lo dejamos sobre el 20, diría yo, quizá un poquito menos, algo así. Vamos a dejarlo en el 15, que yo creo que se ve bastante bien y así lo que es el retoque de la piel queda bastante, bastante bien. Siguiente, aunque quede por encima, no lo hemos hecho todavía, el ajuste de temperaturas es importante. Si lo veis, va a hacer que nuestro retrato en blanco y negro cambie mucho. Yo en esta ocasión he optado por no ser muy drástico, he optado por usar un 6.000, como veis, de 4.000 a 6.000. Y lo aclara bastante. Estas medidas las podéis encontrar en internet, hay medidas ya especificadas para cada tipo de luz, cada tipo de ambiente, entonces esto os ayudará bastante. Y luego con el tinte lo mismo. Si cogemos mucho tinte de un lado, va a aclarar por el color que es, y si vamos para otro, va a oscurecer. Entonces, a mí me interesaba, si he aclarado con la temperatura, que con el tinte bajase un poco toda esa potencia. Es decir, rebajar. Hacer que crease un equilibrio entre todos los colores para crear ese contraste. Aquí es el punto más difícil para algunos, porque veréis una pestaña que no os aparece, que es el de textura. Yo esto lo pongo siempre, generalmente, sobre el 20, entre el 10 y el 20, y como veis, cambia bastante el retrato, pero no hace el mismo efecto que la claridad. Si yo aumentase claridad a tope, como veis, la foto entera se queda muy definida, pero pierde toda la calidad que tenía la original. En cambio, si subes textura, veis como ha cambiado toda la facción, todas las arrugas. Se han marcado, pero el fondo está perfecto, el pelo está perfecto. Entonces, es una pestaña o un slider muy interesante, por lo que os recomiendo actualizar la versión para conseguirlo. De aquí, como he dicho, me movería entre los 20, 15, algo no muy exagerado. Así que vamos a dejarlo un poquito alto de momento. Y aquí es el punto, si ya hemos tenido textura para hacerlo más definido, podemos jugar a definir un poquitín más, o hacerlo más idílico, más de ensueño, si podemos decir. Entonces, esto depende de vosotros. A mí siempre me gusta que haya una buena definición en los bordes, en las facciones, entonces lo dejaría un poquito más bajo por el efecto que crea, pero sí, siempre positivo, nunca negativo. Así que eso es todo por el panel principal. No movería este, como veis, lo aclara, pero a mí no me gusta. Como queda, ya hemos conseguido esto con todos los ajustes principales aquí. Y si lo reducimos, pues pasa lo mismo. Quizá en algo más urbano, en algo de contraste, sí lo usaría. Porque queda mucho más fuerte la expresión de la persona, pero no es el look que buscamos. Siguiendo, nos vamos a la curva. Esto es una de las cosas más importantes en la hora del ajuste, porque en blanco y negro lo que jugamos es con contraste de tonos, no de colores. Es decir, la iluminación del retrato depende mucho de esto. Primer paso. Clicamos aquí abajo, se nos abre esto. Y en este sentido, lo que a mí me interesaba más era la zona de las luces normales y las sombras. Las altas luces ya están muy bien definidas. Los tonos más oscuros, no me apetece tocarlos mucho. Dejaría quizá a menos 6, pero aquí sí me interesa bastante. Como veis, bajo un poquito y se crea un contraste muy, muy interesante. Generalmente, es curioso porque la curva, si sabéis de retoque, se suele hacer una curva en S. Es decir, sube por aquí, baja por aquí, bajaría por acá. Pero en este sentido, a mí me ha interesado lo contrario. Lo que quería era bajar esta luz para definir mucho esta curva de aquí, esta curva del pómulo, que generaba esta C invertida, si podemos decir, siguiendo el rango de las arrugas, toda esa parte expresiva. Y con las sombras lo mismo. Quiero que el ojo dominante sea el izquierdo, pero no quiero perder este detalle de aquí, incluso este pequeño detalle de aquí con la frente. Entonces lo dejaría algo así, quizá un poquito menos. No vamos a exagerar, vamos a dejar 15, 15 y menos 5. Y luego algo que me gusta en este tipo de retratos es marcar tres puntos aquí, estabilizamos la curva, otro punto aquí. Entonces tenemos las sombras, el tono medio, tono alto. Y sí me gusta levantar un poquito los negros. Como veis, ya no es ese negro tan puro, sino es un poquito más estilo vintage, es un sentido un poquito más difuminado, que es el que le da luego la gracia cuando incluyamos el tinte de color en la escena. Da un toque muy interesante. También se puede hacer con los altos tonos, pero esto es, por ejemplo, si quisiéramos simular una foto muy antigua que ya ha perdido todo ese brillo. Pero nos interesa tener una calidad de brillo interesante, entonces vamos a ajustar esto bien. Y ahí queda perfecto. Ya tenemos todos los contrastes, ya tenemos cómo funcionan las luces, hemos definido qué lado es el más dominante, todo el fondo. Entonces ahora lo que nos falta es incorporar el color al retrato. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente lo haríamos en esta pestaña. Cambiaríamos todos los colores, los cianes, los rojos, la saturación, la iluminación, la luminosidad, perdón. Pero en este sentido no nos hace falta o no lo vamos a conseguir aquí. Es decir, aquí lo que se puede jugar es con el contraste o el tipo de luminosidad de ciertos aspectos de la fotografía. Es decir, por ejemplo, aquí el cuello, incluso si me voy al amarillo, puedo hacer que se queme el fondo. Pero no es lo que queremos, sino lo que queremos es una tinción que se ponga por encima de nuestra fotografía y nos dé ese tono rosado, sepia o incluso rojo, morado, lo que vosotros elijáis en este momento. Es ese sepia flamenco que yo le digo. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Lo conseguimos aquí en este módulo de Split Toning y vamos a mover primero este slider de color. Pulsamos Alt y nos movemos sobre los colores y a mí me suele interesar siempre la primera franja hasta llegar al 35 más o menos y de ahí voy moviendo dependiendo la situación. En este retrato, por experiencia, me movería cercano al 25. Vamos a ver por qué no me deja verlo ahora. 20, 25. ¿Veis? Tiene un tono anaranjado, pero no es tan ámbar como podría ser un 35. Entonces creo que en 25 quedaría bien. Y ahora necesitamos ver un tono contrario, que contraste tan bien como los colores o los tonos de las luces, la gama que tienen las luces. Entonces, pues vamos a buscar ese azul y por experiencia me suelo mover 200 puntos más arriba. Es decir, si tengo 25, pues quizás 225, 230. Creo que el 230 da un poquito más de profundidad. Si veis, es mínimo, pero sí se nota ese contraste más profundo. Entonces lo dejamos aquí. Y en un retrato normal de color, si llegamos a usar este módulo, la saturación suele ser bastante baja. Sin embargo, como veis, si usase un 15, un 9, apenas se nota. Es decir, no tenemos tanto color, entonces no se nota. Por lo que siempre os recomiendo moveros en un rango de 50, quizás 60. ¿Veis? 60 funciona bastante bien. Bien, entonces, visto esto, el tono principal es el de las altas luces, vamos a ver la sombra. Tenemos 30, pues vamos a empezar por la mitad. Vamos a empezar en 30 y ver cómo funciona esto. Se nos queda bastante marcado, no me llega a gustar. Así que bajamos un poquito. Recordad que es bastante sensible. Entonces de 30 a 25 sí que baja bastante. Entonces no tenéis que iros ni a un 75 ni bajar a 15 para notar la diferencia como podría ser con los sliders de aquí arriba. Que estos son bastante menos sensibles a nivel de blanco y negro. Entonces ya tenemos nuestro color definido, ya tenemos la tensión encima, queda bastante bien. Quizás hay gente que le gusta más tirar por un tono rosa. Entonces bajáis un poquito y lo tenéis. A mí me gusta más emular la luz del sol, una luz sobre las 7, algo así. Vamos a dejarlo en 30. Ahí está. Y cerramos el módulo y nos pasamos a detalle. Aquí si no tenéis la parte de textura, tenéis el Lightroom más antiguo, si podéis usarlo más. Yo en este caso no me compensa, no lo necesito. Como veis, si le doy, generalmente no hace mucho. Es decir, lo que me vas a introducir, dependiendo la máscara que le ponga, el nivel de ruido que tiene la imagen y no gano mucha más definición en todos estos rasgos. Entonces lo tengo desconectado. Y este objetivo, la ventaja que tiene es que mete muy poco ruido. Es bastante sorprendente. Como veis, en las zonas más oscuras el ruido es bastante bajo, por lo que tampoco tengo que preocuparme de eso si no voy a ampliar la imagen para un póster grande. La corrección de lentes pasa lo mismo. Si estamos en blanco y negro, la aberración cromática no va a pasar. No vamos a tener bordes con un color verde o morado o violeta, magenta, realmente. Y la corrección de perfil a mí no me sirve porque en este objetivo generalmente no se crea distorsión. Como veis, aquí hay una distorsión manual. Vamos a mover eso. Incluso con la distorsión manual el objetivo es tan fiel a la perspectiva real del momento que no deforma mucho. Si probáis con grandes angulares veréis que se curvan completamente incluso las GoPro tienen todas las esquinas más redondeadas para coger mucha más imagen como un efecto ojo de pez por así decirlo. Entonces, no estoy seguro no os fíes en mi 100% pero creo que al ser 50 milímetros se ajusta bastante al ojo humano. Creo que nosotros tenemos entre 50 y 70 es lo más parecido a la visión del ojo humano. Entonces, esto no nos hace falta. Transformar no me hace falta en mi caso si queréis podéis rotar sobre todo algo importante e interesante veo en muchas fotos este fallo es que si sois más bajos sois más altos que la persona que retratáis hay una cierta distorsión que se ve se ve que la persona está un poquito hacia abajo o está alargada entonces aquí en vertical en unos pocos puntos podéis solucionarlo. En mi caso no le hace falta estaba más o menos a la misma altura de los ojos pero podéis hacerlo sin problemas como veis podéis alargar estrechar en este sentido yo creo que no hace falta así que lo cerramos pero sí es importante movernos en esta pestaña lo mismo que pasaba con la corrección de lentes me quitaba la viñeta yo sí quiero usar una viñeta incluso más potente en este caso así que voy a mover a menos 15 es donde suelo empezar como veis se me queda aquí bastante marcado voy a mover el punto medio pues a algo parecido yo creo me moveré quizá en el doble suele ser un ratio bastante prominente en mi fotografía el doble de las cosas la mitad de las cosas así que vamos a dejarlo yo creo que en 30 se queda bien yo lo veo bastante bien y aquí lo importante es el espacio que tengamos vamos a poner esto atrás del cero porque me está volviendo loco lo dejamos en la mitad y aquí es el espacio si veis si subo es en el lado horizontal si voy a hacer izquierdas en el lado vertical yo quiero que deje espacio vertical porque al ser la cara así alargada y ese en modo retrato vertical quiero que el espacio se cree así entonces vamos a hacerlo en la mitad también yo creo que con un doble y mitad tenemos vamos a dejarlo ahí en 7 así es es bastante llamativo no muy marcado pero si se ve mucho más la cara se enfoca mucho mejor el ojo prominente entonces por mí está está bastante bien ajustado así vosotros como uso retrato podéis dejarle no si es más moderno yo no usaría una viñeta en este sentido usaría un encuadre intentaría encuadrarlo entonces no tenéis mucho de viñeta si queréis hacer algo más moderno algo con mucho color porque sí que va a cantar bastante más y no queda bonito y luego aquí tenemos el grain es algo que no suelo usar podría usarse por ejemplo si hago esta combinación si lo dejo así viejo y lo dejo así no sé por qué no me sale ahí veis si lo dejo así podría quedar bastante bien pues intentar simular una foto antigua pero bueno que eso ya sería experimentación de otra manera vamos a hacerlo manual menos 30 no perdón este era menos 15 ahí estamos y esto todo lo contrario no queremos el cerco queremos que sea muy suave estamos buscando la suavidad y esto al cero completamente pues parece que hemos acabado pero no es así vamos a dejar esto al cero que he estado jugueteando antes y esto generalmente suele ser lo que yo en mi fotografía hago directamente lo primero o lo segundo después de ajustar esto aquí quiero ver qué tono le doy o qué ambiente o qué sentimiento le da la fotografía y aquí es donde voy a jugar realmente con el balance de colores al por mayor si podía decirse a lo grande luego ya lo definiré de otras maneras ¿qué ocurre en el blanco y negro? el color no se va a notar no va a cambiar pero sí el efecto que tengan en los elementos de la fotografía entonces si voy hacia el amarillo como veis la parte natural los brillos se aclaran si voy a lo azul también puedo ver un cambio importante a mí me interesa en este sentido ir un poquito más a lo azul elemento saturación la quito veis que cambia radicalmente sin afectar para nada a la cara cosa que es interesante y este se afectará un poquito más a la cara no mucho como veis entonces esto os puede ayudar a definir los altos tonos a los medios tonos de una manera muchísimo más suave con un control bastante interesante entonces veis el antes y el después me ha ayudado a que esto se defina y a la misma vez a ganar un poquito en el fondo lo mismo con el tinte podemos moverlo se oscurece y se aclara vamos a dejarlo así porque quiero esta zona y esta zona más clara pero luego la sombra es más oscura para que decante se vea todo este lado de aquí entonces eso es todo por aquí en Lightroom bastante sencillo más de lo que parece luego ya podéis hacer todos vuestros retoques personales podéis venir aquí al pincel vais al preset de aquí del iris lo movéis tranquilamente y aquí tendríais un ajuste sencillo muy rápido del ojo pero bueno marcaría una diferencia interesante veis ya se ha marcado mucho más se llama más la atención es mucho más agradable a la vista así que esto es todo aquí el tutorial cortito interesante espero que aprendáis mucho y bueno si queréis etiquetarme en todas las fotos que hagáis por mi perfecto me gustaría ver los resultados y os dejo el preset abajo en la descripción para que podáis tener una referencia y de ahí juguetear con vuestras fotos vale como podéis ver es una técnica bastante sencilla es más sencillo de lo que parece pero a la misma vez tiene un potencial bastante grande por lo que hemos visto antes que puedes salvar una foto que creías perdida un descarte utilizando un blanco y negro pero que no es tan común como sería el resto entonces bueno chicos espero que os haya gustado mucho algo que podéis hacer y me gustaría bastante es que me etiquetáis en las fotos que procesáis con estos ajustes sobre todo pues para aprender los límites las variaciones en lo que vosotros vais haciendo y estar así todos un poquito más en contacto luego ya si queréis suscribiros darle a like todo eso ya somos todos mayorcitos ya sabemos lo que hacer entonces nada espero haberos ayudado mucho y os veo pronto no sé si con un tutorial si alguna idea cualquier cosa pero bueno estamos en contacto vale que es un placer siempre hasta luego chau 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 chau